El libro de la sabiduría Dios creó al hombre para que fuera inmortal y lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Más por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el queizón y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos, como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechones para borrar de la tierra su memoria. Bendigo al Señor en todo momento. Cuando uno grita, el Señor lo escucha, y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Bendigo al Señor en todo momento. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, decía Jesús, ¿Quién de vosotros, si tiene un criado arando o pastoreando, cuando llega del campo le dice, pronto ven y siéntate a la mesa? No le dirá más bien, prepárame la cena, arréglate para servirme mientras yo como y bebo, que luego comerás y beberás tú. ¿Acaso ha de estar agradecido aquel criado porque hizo lo que se le había ordenado? Pues igual vosotros, cuando hagáis todo lo que se os haya mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer.